Hola, en este video te presento un análisis detallado y una revisión del performance del destructor paneuropeo del Tier 7, el SCAIN. Durante 31 batallas tomé los datos de todos los disparos que se hizo, el tipo de salva, APE, HE, los torpedos, el daño real, no el daño que aparece en la estadística del Wargaming, revisé el daño por inundación, el promedio, el daño por incendio, cuál es la pérdida de potencia de las salvas y con esto determine el tipo de salva que más le puede beneficiar a la configuración del capitán, así como el desempeño en batalla. Realizamos las defensas antiaéreas, el alcance y el daño a diferentes distancias, compitiendo contra otros destructores, verificamos cuáles son los rangos y el tipo de acciones en las que puede ser competitivo, qué sucede con los puntos de vida que tiene el SCAIN, dónde es de alto riesgo, en qué distancias no debiera de estar, porque lo pueden hundir, etc. Entonces, con toda esta información te presento un setup que pienso que lo puede hacer competitivo, espero que te sea de utilidad. Muchas gracias por mirar mi video. Aquí te estoy mostrando cómo estuvieron distribuidas las 31 batallas. Como puedes ver, prácticamente la mitad de las batallas ocurrieron con barcos del Tier 7 y del Tier 8 y la otra mitad con barcos del Tier 6 y del Tier 7. Y solo una batalla solamente con barcos del Tier 7. Esto te da un panorama más amplio. Nosotros siempre pensamos que nuestras batallas son la mayoría con barcos del mismo Tier y en esta y en muchísimos de los otros videos nos da una relación interesante donde casi no tenemos batallas con barcos exclusivamente del Tier en el que estamos jugando. Aquí tenemos este slide donde te hago un resumen comparativo con los destructores del Tier y como puedes ver en la tabla resumen, en cuanto a supervivencia, es el destructor más débil de todos. El único cercano en debilidad es el Yudashi, pero en general los otros destructores tienen mucho más capacidades de sobrevivencia que el Skane. En cuanto a maniobrabilidad, también tiene unas limitaciones importantes. Está en séptima posición. En cuanto a cañones, los cañones están en una posición intermedia, no son muy buenos, no son muy malos. La mayor limitante que veo es que solo tiene cuatro cañones, entonces se denota mucho la dispersión. Si tuviese cinco o seis cañones, no notaríamos tan fuertemente la dispersión, como lo notamos con este destructor. En cuanto a torpedos, los torpedos tienen muy buena velocidad. De hecho, una de mis recomendaciones es que hay que utilizar el camuflaje histórico en lugar del camuflaje que te venden donde potencian las defensas antiaéreas, una de las defensas antiaéreas, y le quitan velocidad. Yo te recomiendo fuertemente que no le quites velocidad a los torpedos. Eso es un tema que lo hace más letal. Entonces, su velocidad y su alcance están muy bien. Lo que lo limita es el daño. El daño de sus torpedos es muy poco. Está sobre dos mil puntos de daño. Tiene un buen nivel de inundaciones, lo vamos a ver. En el renglón en el que sí está en una buena posición, en la primera, es en las antiaéreas. Comparado con todos los destructores del tier, es el que tiene las mejores antiaéreas. Aunque, en realidad, si te atacan bombarderos y torpederos, no vas a destruir a todos. Vas a destruir a algunos cuantos. Lo que quiero decir es, tiene las mejores defensas antiaéreas, pero no son suficientes como para defenderte fuertemente. Este destructor está pensado para que en temas antiaéreos esté pegadito a un acorazado o pegado a un crucero y entre los dos puedan ofrecer una buena resistencia a un ataque antiaéreo. Y finalmente, el ocultamiento. Está en cuarta posición. Es decir, está en una posición intermedia, lo cual le permite acercarte un poquito más y disparar tus torpedos. Vamos a ver también qué sucede con esta parte, porque debido a la fragilidad del barco, no conviene que te acerques mucho, porque una vez que sueltas tus torpedos, no vas a hundir al acorazado y no vas a hundir al crucero con una salva completa, pero la respuesta en cañones del acorazado y del crucero te van a hacer mucho daño. En este slide te presento un resumen comparativo de las características principales resumidas de los destructores del Tier 7. Veamos el primer renglón. Puntos de vida. Aquí podemos ver que el Leverage más el Z39 y el Minsk son los que tienen los mayores puntos de vida. El Sims, Mahan, Yervis y Gat, Mada son los que están en tercera posición, Leningrad en segunda y los más débiles, el Yudashi y el Skane. Después tenemos el daño en un minuto a carga completa, cañones, torpedos, recargas rápidas, etc. Aquí podemos ver que el Yudashi tiene un daño en un minuto de 85.851, es decir, con eso donde es un destructor en un minuto. Después el Leverage más, 70.000, torpedos y cañones, el Minsk, 68.000 y de ahí en fuera los que siguen ya no figuran y te podrás dar cuenta que el Skane dentro de los que no figuran es el último, es el barco, el destructor que tiene el menor daño en un minuto. Este es un barco que tiene una capacidad de supervivencia muy, muy limitada y una capacidad de fuego también muy limitada. Entonces exige un tipo de juego específico. Vayámonos al rango máximo de los cañones. Podemos ver que Leningrad y Minsk son los que tienen el mayor daño. Después están todos los demás incluidos el Skane y el Yudashi tiene el menor alcance con cañones. Y finalmente en cuanto a capacidades antiaéreas el Skane es el de mayor capacidad después el Sims y finalmente el Gat Yat Mada. Como te comentaba hace rato la capacidad antiaérea del Skane es la mejor pero eso no significa que sea suficiente. Significa que comparado con los otros destructores tiene la mejor resistencia pero ya al momento de un ataque antiaéreo utilizando todas las habilidades este barco nos da algo así como 3700 puntos antiaéreos es decir si viene un ataque completo de un de cualquiera de los portaaviones lo vamos a resentir nos van a dar nos van a incendiar seguramente derribaremos tres aviones quizás cuatro pero hasta ahí no llegamos a más en esta tabla te comparto una revisión del daño que puede hacer el Skane a diferentes rangos a diferentes distancias la primera columna tiene el rango en kilómetros es decir de 0 a 4 kilómetros 4 a 6 6 a 8 y 8 a 10 kilómetros la segunda columna es el ranking es decir de 0 a 4 el Minsk está ubicado en tercera posición Leverage en segunda posición Yudachi en primera y así nos vamos en cada uno de los rangos y después la siguiente columna nos muestra el barco que hace el mayor daño en cada uno de esos rangos por ejemplo el Yudachi hace 85.851 con cañones y torpedos de 0 a 8 kilómetros y un daño de 63.869 de 8 a 10 kilómetros en la última columna te estoy mostrando el daño que hace el Skane a diferentes distancias 0 a 4 4 a 6 es a 8 y 8 a 10 de 8 a 10 hace 17.664 y como podrás ver en ninguno de los rangos destaca por la cantidad de daño después de esta tabla vienen unas flechitas en color rojo amarillo y verde estas lo que te quiero compartir es una sugerencia por ejemplo en el rango de 0 a 4 kilómetros todos los barcos prácticamente todos te pueden hundir fácilmente por el daño que tienen en comparación el Skane no puede hundirlos a ellos es muy difícil a menos que ya traigan algún daño asociado entonces de 0 a 4 kilómetros y más bien de 0 a 6 kilómetros yo sugiero que solo lo uses cuando no te queda de otra cuando estás en frente de un destructor o un acorazado en esos rangos si puedes hacer algo para defenderte y arriba de 6 kilómetros aprovechando el ocultamiento son muy buenos rangos para disparar tus torpedos y hacer daño acumulativo en los acorazados entonces arriba de 6 oculto y disparándole acorazados para ir mermando su vida otro punto importante yo sugiero debido a la debilidad del skein que lances tus torpedos y no después les dispares para delatar tu posición entonces y esto es porque el daño que hacen es muy limitado sus cañones son muy limitados y al tener solamente 4 salvas 4 cañones en 2 torretas tenemos una dispersión que se nota entonces es impresionante ver que le estás disparando un acorazado y no le estás haciendo daño con los cañones eventualmente si prende un incendio excelente pero delatas tu posición entonces puedes recibir una salva y con 13 mil puntos de vida pues no no tienes mucho que hacer entonces este es un barco que hay que jugarlo de modo furtivo y usar los cañones cuando no te queda de otra cuando estás a corta distancia para defender tu vida esta tabla también es muy importante y te la voy explicando paso a paso la primera tabla del lado izquierdo es la estadística del scan que nos comparte Wargaming son los valores teóricos el daño de alta explosividad por ejemplo es de 345 el daño AP de las baterías principales de 380 y los torpedos hacen un daño de 1840 que fue lo que hice yo en cada una de las batallas contabilice todos los disparos y el daño de esos disparos además de los incendios provocados y el daño por incendio provocado el daño de los torpedos y los metí en unas tablas para generar unos datos sobre el daño real en batalla no el daño teórico que nos presenta Wargaming sino un daño que se aproxima a la realidad de las batallas después de 30 batallas estos valores son muy confiables es decir se te van a presentar valores equivalentes a estos vayamos entonces a la tabla que tenemos al centro del slide en la parte superior ahí te estoy colocando en la primer columna después del scan bueno está el scan cañones principales torpedos el tipo de salva AP HE más fuego torpedos más inundaciones la siguiente columna es el daño que nos muestra Wargaming en las estadísticas y después yo hice un cálculo de la pérdida de daño es decir aunque Wargaming nos dice que las salvas AP hacen 380 en batalla por las diferentes condiciones por la pérdida por la distancia etc el daño real sufre una pérdida del 42% de su valor para AP 48% para HE con todo y fuego asociado y en el caso de los torpedos debido a las inundaciones que son muy altas de los 1840 tiene una mejora del 22% por inundaciones creo que pierde 2% los torpedos daño pero gana 22 24% entonces eso es muy bueno y el daño real de las albas AP es de 219 no 380 el daño real de las albas HE con los incendios es de 179 y el daño de los torpedos el real es de 2245 qué quiere decir esto que el Skane es un barco que sólo tira torpedos o sea hay que tirar torpedos porque es lo que más daño produce y si tienes que disparar cañones el cañón que hace más daño real es la salva AP yo sugiero eventualmente a los acorazados dispararles con HE si ya utilizaron sus kits de reparación esos incendios pues te van a ayudar a ti dándote puntos pero no hay nada como lo salvas AP la siguiente tabla debajo de esta de la que te acabo de comentar es una tabla donde estoy haciendo un ejercicio teórico y tengo aquí el promedio de disparos que yo hago por batalla de balas que disparo son 60 por batalla y atino con 17 torpedos por batalla ese es mi promedio es decir puedo tener alguna batalla que haga 22 24 torpedos y otra que haga 10 torpedos estos son mis promedios en 31 batallas y calcula utilizando el daño promedio integrado AP y HE puedes ver que la diferencia de utilizar salvas AP contra las salvas HE son casi de 3000 puntos y 3000 puntos en una batalla valen ahora de esos 17 torpedos significa que de puros torpedos este barco en promedio por batalla me puede dar unos casi 39.000 puntos de daño entonces el mensaje aquí este es un barco de torpedos y yo te diría que las salvas AP y HE sólo cuando sea necesario si tienes un acorazado a 7 8 kilómetros y le tiras los torpedos y no te está viendo y tienes posibilidad de repetir no le dispares las salvas mejor prepara tus torpedos y le das de nuevo eso te va a arredituar más que lanzar torpedos y dispararle salvas cuando ya es inminente y ya no tienes otra posibilidad entonces es cuando entran las salvas AP o HE dependiendo el caso yo sugiero cruceros y destructores con AP acorazados con HE en esta tabla te estoy compartiendo el comportamiento del SKANE durante 31 batallas en cuanto al daño en cuanto a los trofeos y las victorias y vayamos primero al daño el daño máximo que hizo en las 31 batallas fue de 73.971 el promedio fue de 48.357 y está en amarillo porque no es un daño alto está en el rango medio de daño y el rango mínimo que hizo en una de las batallas fue de 31.809 en cuanto a trofeos el daño máximo en una batalla fueron 173 el promedio es de 72 que está en verde y tuvimos una batalla donde perdimos 12 trofeos entonces el barco podría ayudarte a ganar trofeos aunque el daño promedio pues no es no es un daño elevado es un daño medio esta tabla nos está mostrando el comportamiento para las diferentes variables que podemos medir en 31 batallas tenemos primero módulos dañados ciudadelas e incendios como puedes ver están en rojo porque no producen un daño relevante en 31 batallas dañamos 7 módulos ninguna ciudadela y solamente hicimos 7 incendios pero vayamos ahora al caso de inundaciones en 31 batallas generamos 106 inundaciones es decir 3.4 inundaciones por batalla ese es un dato impresionante hundimos 39 barcos enemigos ese es un dato impresionante y fuimos hundidos 8 veces ese también es muy buen dato tomando en consideración que es un barco con unos puntos de vida muy muy limitados que quiere decir la estrategia del ocultamiento funciona y a pesar de la debilidad de sus armas hunde muchos barcos hunde 1.3 barcos por batalla en cuanto a capacidades antiaéreas lo que te puedo decir es que sus defensas antiaéreas son buenas pero no son nada excepcional no son suficientes para contener un ataque aéreo comparado con los otros destructores los otros destructores están indefensos aquí en un ataque aéreo vas a destruir 3, 4 aviones no más allá de eso puntos de captura captura 46 puntos de captura en 31 batallas el barco puede y puede capturarlos y puede defenderlos contra otros destructores de hecho le va muy bien en los cuerpo a cuerpo a través de sus torpedos en cuanto a sus cañones no tan bien hacen daño acumulan daño pero los torpedos son los que tienen la mano jugador más valioso muy mal el mayor daño en batalla muy mal no tiene la capacidad de daño ni de influir en una batalla como lo puede tener algún otro destructor acorazado o crucero en esta tabla te estoy compartiendo el tipo de daño que efectuamos durante las 31 batallas en azul tenemos el daño top es decir el daño muy alto arriba de 70 mil en verde el daño alto arriba entre 50 y 69 999 y en amarillo el daño medio que es de 40 a 49 mil 999 en rojo es el daño bajo que es abajo de 40 mil por batalla como puedes ver el promedio general de esas 31 batallas nos da un daño de 48 mil 357 es un daño medio no es un daño alto entonces este barco no se destaca por hacer un gran daño si tenemos llegamos a tener batallas en donde hacemos un daño muy alto y esto pues estadísticamente usualmente es una de cada 10 batallas en promedio tienes un daño extraordinario esto no es cosa mía es cosa de la tabla de distribución normal de de este de los valores la famosa curva de la campana de Gauss entonces la siguiente tabla de pastel nos muestra el el porcentaje de daño acumulado en los cuatro tipos y vemos que el daño se divide entre medio y alto entonces es un un barco de media tabla de daño y en el caso es un destructor de rango medio medio es decir no vamos a ser un destructor o un barco perdedor sino vamos a ser un barco que va a colaborar va a participar aunque no va a ser un no es un barco alfa el barco alfa son los que toman el liderazgo de las batallas son los que definen las batallas esta tabla nos está mostrando las batallas perdidas saco un resumen de la tabla general de batallas con las batallas perdidas para ver cómo se comportó el barco estadísticamente y como podemos ver el barco perdió 13 batallas de las 31 que se que se efectuaron y tuvo un daño promedio en esas batallas que se perdieron de 45 mil 265 más sin embargo el daño recibido fue de 11 mil 472 porque está en verde porque es un daño mínimo o sea el barco sobrevive muy bien tiene buen ocultamiento tiene buena movilidad y eso le permite sobrevivir el otro punto remarcable es los valores en verde inundaciones en esas 13 batallas se produjeron 43 inundaciones 3.3 inundaciones por batallas es muy bueno se destruyeron 12 barcos es decir en promedio casi un barco hundido por batalla y sin embargo fuimos hundidos solamente 5 veces entonces esos son datos muy buenos se capturaron 17 puntos de captura en 13 en 13 batallas en las 13 batallas que se perdieron es algo muy bueno el barco el barco no pierde batallas por sí mismo lo pierde el equipo en general estos datos indican que el barco no es perdedor es cuando tu equipo pues no da para más aquí lo están diciendo los números al final vienen los trofeos con las batallas perdidas pues sí tenemos una merma importante de trofeos y se ganaron en promedio 36 trofeos durante estas 13 batallas que se perdieron lo que tenemos aquí es una tabla resumen del comportamiento del Skane enfrentándose a aviones y torpederos sus defensas y capacidades son buenas no son excelentes pero son buenas resistencia a inundaciones son adecuadas resistencia a incendios son adecuadas pero su resistencia a las salvas de cruceros y acorazados pues es mínima este destructor se hunde con una salva completa de acorazado y remate con secundarias te hunde hay que tener mucho cuidado con eso el objetivo primario estamos en la segunda tabla el objetivo primario del Skane son los acorazados entonces si tú los atacas a distancias mayores a 6 kilómetros con el ocultamiento vas a debilitarlos y cuando llegue el momento a través de las salvas HE vas a tenerlos inundados y con incendios contra cruceros hay que tener cuidado yo sugiero los torpedos y ocultamiento en cuanto a los destructores pues aquí si digamos a distancias menores a 6 kilómetros hay que enfrentarlos la ventaja que tenemos es la velocidad de nuestros torpedos 89 me parece nudos por segundo que es una velocidad extraordinaria no les da tiempo de reaccionar y si nos vamos a un duelo con un portaaviones podemos hacer daño acumulativo con torpedos con salvas incendiarias y resistir los ataques aéreos este crucero el Skane tiene un muy buen desempeño en mapas de aguas abiertas donde puedas tener grandes volúmenes de agua libre y puedas apuntar con tus torpedos de 8 kilómetros hacia arriba ahí te va a ir muy bien en mapas donde tienes que entrar y luchar por el por el o contener el área de captura como la jaula ahí hay que tener cuidado pero podrías también tener un desempeño aceptable el Skane funciona muy bien en modo solitario es decir en modo cazador con el ocultamiento contra acorazados te va a ir excelentemente bien pero si juegas en grupo también te va a ir muy bien como barco de apoyo con incendiarias te va a ir bien en cuanto a su armamento lo que tenemos son torpedos con una velocidad muy muy buena con un alcance muy bueno pero con un daño muy limitado en cuanto a sus albas APHE el daño es muy muy limitado de hecho cuando estás atacando a un acorazado con tus albas parece que estás lanzándole escupitajos no hacen mucho daño en fin en cuanto a las distancias el daño digamos aunque es limitado es consistente es un daño que se acumula en el tiempo entonces este barco tiene una una forma muy peculiar de jugarse aquí te presento la primera parte del setup he remarcado en un recuadro verde las opciones sugeridas aquí tú podrías escoger alguna opción diferente y en rojo las que sugiero fuertemente por ejemplo en cuanto a los cañones yo sugiero la recarga rápida y además sugiero el ocultamiento para que podamos tener esa libertad de apuntar sin estar en riesgo nosotros y como te mencionaba en slides anteriores sugiero fuertemente el camuflaje histórico en lugar de comprar el un camuflaje festivo por ahí que tienen donde quitan la velocidad de los torpedos y la sustituyen por un incremento en el alcance de las baterías antiaéreas algo así creo que la velocidad de los torpedos es algo muy bueno es algo que le da un daño específico en cuanto a las habilidades premium sugiero el aumento de daño de pequeño y gran calibre en 7% en este slide te muestro el setup sugerido para los comandantes de destructor paneuropeo primeramente del lado izquierdo tenemos la configuración del comandante premium y del lado derecho la de un comandante estándar en verde las opciones que te sugiero y en rojo las que considero fuertemente fuertemente importantes porque estoy colocando las albas AP porque son las que hacen más daño más daño acumulado aunque a las albas HPE perdón les añadamos los incendios asociados las albas AP siguen generando más daño esa es la configuración de comandantes sugerida finalmente llegamos a la tabla de conclusiones primeramente quiero decirte que el Skane es un barco muy divertido es un barco que está creado para divertirse y para entrenar no es un barco para competir si tú buscas competir activamente por trofeos o por victorias este barco no te va a ayudar sus fortalezas están en la relación ocultamiento velocidad y alcance de los torpeos creo que es de lo mejor que tiene Wargaming es decir todos los destructores de esta flota pan europea no tengo todavía el Haaland pero seguramente está en esos rangos por lo que lo he visto es un barco muy competitivo pero en cuanto al Skane no está en ese rango sus debilidades los puntos de vida anémicos es una limitante mayúscula y sus torpedos con daño muy débil necesitan aumentarse si nosotros tuviésemos diéramos impacto con un destructor japonés 17 torpedos andaríamos hundiendo dos o tres barcos por batalla de ese tamaño es la diferencia vayamos ahora a los recuadros resumen lo comprarías yo te diría si vas por el Haaland si mantenerlo signo de interrogación depende de ti jugarlo en batallas aleatorias te puede funcionar Skirmish Ranked no está hecho para eso ganador de trofeos te puede ayudar aunque cuando pierdes batallas por el el daño promedio menor a 50 quizás no te ayude mucho es un barco alfa un barco alfa es aquel que toma control aquel que define batallas etc este no es un barco alfa barco divertido es muy muy divertido es muy emocionante es un barco retador ese es un barco retador sirve mucho para entrenamiento es un barco gris yo te diría que puede ser un barco gris en relación a la batalla es un barco gris su aportación no es tan poderosa y en general no es un barco que gane batallas por sí mismo la gana a través de la integración del esfuerzo de todos los miembros del equipo pero este barco no define batallas no es tan poderoso y su también o ando guuris y y y y y y Gracias por ver el video.